Ahora vamos pues vamos con el primer Tema de Jesús vamos a por Gipsis 1 8 Dice yo soy el alfa y la omega Principio y fin dice el Señor El que es el que era y el que ha de Venir el todopoderoso Levanta la mano y di conmigo El Señor es el todopoderoso Entonces pregunto para qué tiene Dios Poder Para qué para qué ahora comprendemos Porque Jesús dijo todo lo que pidas al Padre él te lo dará y un día le digo yo En oración Señor y si no existe lo puedo Crear fue su respuesta porque él no ha Parado de crear Me estoy explicando La gente no ha terminado de descubrir ni el Mayor de los científicos todo lo que la Creación tiene Han pasado miles de años y hay especies Que no descubren Yo a veces me pregunto será que no las Descubren o es que no estaban cuando Empezaron a investigar Dios es creador del Universo del cielo del sol la luna las Estrellas de todo lo que en él hay Entonces él es el todo que poderoso el que Es El que era y el que habrá de es decir no No sé si tú a veces con una persona te Presenta y dice hola mucho gusto soy Fulano de tal Verdad Ah a qué se dedica Pero cuando se va a presentar Dios Mucho gusto soy el todo poderoso Y usted quién es Ah pues yo soy el que soy el que era y el Que voy a venir Verdad Y qué más Ah pues les cuento que yo soy el principio Y el fin El alfa y la omega El que comienza el que termina el que todo lo Encierra Todo está contenido en él Cuántos empiezan a sentir sabor hay que Sabroso conocer más a Jesús Lucas capítulo 1 verso 37 dice porque nada hay imposible Para Dios porque él es el todo que Ah muy bien Lo que es imposible para los hombres Es posible para Dios entonces lo que es Imposible a ti acudir a Dios porque para Él si es posible esto lo dijo Jesús cuando Todos dijeron y quién podrá ser salvo Dijo esto es imposible a los hombres Pero es posible a Dios entonces para ser Salvo a quien acudo a quien acudimos a Dios y quién es el salvador que él mandó Jesucristo Nuestro Señor Muy bien ahora siendo Dios el que todo lo Puede y siendo Dios aquel para quien Nada es imposible realmente si hay algunas Cosas imposibles para Dios Números 23 19 Dios no es hombre para que mienta Dios no Puede que mentir entonces cuando hablamos Del todopoderoso de lo que es imposible Hay que leer el contexto en donde se dice Porque es imposible que Dios mienta Yujo entonces este solo es un juego de Palabras entonces para el Dios que nada Es imposible le es imposible mentir cuando Dios te hable eso es verdad Me estoy explicando es verdad que por su Llega fuimos curados es verdad que por su Pobreza él nos saca de la misma es verdad Dijo ni hijo de hombre para que se Arrepienta hebreos 6 18 para que por dos Cosas inmutables ojo en las cuales es Imposible que Dios mienta Y sabes en qué contexto está esto cuando Él juró que te bendeciría con abundancia Y te multiplicaría es imposible que Dios Mienta en esto dice la escritura levanta Las manos y conmigo jamás Dios me ha Mentido Santiago 1 13 dice cuando alguno es Tentado no diga que es tentado de parte De Dios porque Dios no puede ser tentado Por el mal ni él tienta a nadie Es imposible que Dios se ha tentado Entonces dice usted pero pastor la Palabra dice no tentarás al Señor tu Dios cuando cuando el diablo le dijo a Jesús súbete al pináculo del templo Tírate porque está escrito mira está Escrito le sacó una escritura que Dios No dejará que tu pie tropice en piedra Sí pero no está escrito en ese contexto Que anda subite y tirate porque dice la Biblia no tentarás al Señor tu Dios Porque si tú vas a una montaña te vas Al pináculo o al templo y si me voy a Lanzar de aquí cuatro mil metros para Bajo que Dios me recoja si para tu Eternidad Él no puede ser tentado decir ah yo le Dije que no que su pie no va a tropezar Y entonces no va a tropezar no va a ser Un No sé si me estoy explicando Dios Siempre me cuida Dios acampa alrededor Que le temen pero eso si yo voy a Viajar a 180 kilómetros por hora sin Cinturón y no revisé los frenos porque Aleluya Dios me protege ahí no seas Cabezón por la ventana vas a salir No sé si me estoy explicando en ese Contexto dice no tentarás al Señor tu Dios Dios no puede ser tentado porque Porque él no va a caer en la tentación Entonces ya se dieron cuenta que el Dios todopoderoso hay cosas que no Puede hacer no puede pecar no puede Mentir y ojo y mira te voy a dar una que Te va a encantar según de Timoteo 2 13 Si fuésemos infieles él permanece fiel Él no puede negarse a sí mismo Dáselo fuerte por favor lo mejor que Podás Él 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 no puede ser infiel él no puede Ser infiel él Dios se puede vengar de tus Enemigos pero jamás se va a vengar de ti Si le fallaste No está en su naturaleza no puede él no Puede negarse a sí mismo por eso es que Si tú alguna vez fuiste infiel con él él Permaneció fiel porque él no se puede Negar dice la escritura no es hermoso el Señor bueno este si es Jesús Cuando una persona viene y te dice es que Jesús te va a dejar ese es su amigo Imaginario que ya lo dejó a él porque Escrito está que él no puede ser infiel Porque él no puede negarse a sí mismo Están conociendo más a Jesús a qué Bueno Ya basta de inventárselo no Que conocerlo Mateo capítulo 6 verso 36 dice más Buscad primeramente el reino de Dios y su Justicia y todas esas cosas o serán que Añadidas levanta las manos y di conmigo Dios no puede ser tentado no puede mentir No puede pecar no puede ser infiel no se Puede negar a sí mismo y Dios no puede ser Segundo Si Dios aceptaría ser segundo el reconoce que Hay alguien mayor que él Si Dios reconoce está bien aunque sea de Segundo está reconociendo que alguien es Primero y es mayor que él y Dios no puede Hacer eso no puedes buscar voy a hablar Mal segundamente el reino El reino se busca que se busca que se Busca que ahora no sólo es Dios es su Reino Venís a servir bendito Dios por todos los Voluntarios bendito Dios por los servidores Por los líderes de grupos los líderes de Academia bendito Dios por todos los que Están sirviendo Porque están buscando el reino amén Ahora porque primero apocalipsis 22 12 Y 13 He aquí yo vengo pronto Y mi galardón conmigo para recompensar a Cada uno según su obra verso 13 yo soy el Alfa y la omega el principio y el fin el Primero y el último Yo soy dice el que es el que era Y el que habrá de di conmigo el señor es Mi presente, mi pasado, mi futuro Normalmente son tres tiempos Te hice esto para ilustrarlo Poneme la gráfica por favor que pedí Es una gráfica muy sencilla Matemática Ven ustedes tres grupos de paréntesis Porque él es el principio y el final de tu pasado El principio y el final de tu presente El principio y el final del futuro Y él es el principio y el final de todo Él es el principio y el final de tu niñez Es el principio y el final de tu juventud El principio y el final de tu vejez Es el principio y el final de tus estudios El principio y el final de tus empresas El principio y el final del retiro Él es el principio y el final El primero y el último Todo lo encierra nuestro señor Amén Levanta las manos y conmigo Tú eres señor Mi principio y mi final Mi alfa y mi omega Amén Apocalipsis 21.6 dice Y me dijo Hecho está ¿Por qué? Porque soy el alfa y la omega Y el principio y el fin Ojo Y mire lo que mete Al que tuviera sed Yo le daré gratuitamente De la fuente de agua De la vida Él nos dio los ríos de agua viva aquí Principio Y él nos dará la fuente de agua viva Eterna Final El principio y el fin El alfa y la omega El que empezó en vosotros La buena obra La terminará El que vino Y el que vendrá No sé si me estoy explicando Pero yo estoy emocionado Con conocer a Jesús Como el principio y el fin El alfa y la omega Debería ser Debería ser nuestro principio En la mañana Nuestro final En la noche Debería ser tu principio Al abrir la empresa Tu final Al cerrarla Jesús Esto no es imaginario Esto está escrito Colosenses 1.15 Porque se pone buenísimo Dice así Él es la imagen Del Dios invisible El primogénito De toda creación Porque en él Dice Fueron creadas Todas las cosas Las que hay en los cielos Las que hay en la tierra Visibles e invisibles Sean tronos Sean dominios Sean principados Sean potestades Todo fue creado Por medio de él Y para él Y él es antes De todas las cosas El principio Y todas las cosas En él subsisten El final Yujo Si Jesús desaparece Y dejara de existir Con él Deja de existir El universo Porque en él Se sustentan Todas Las cosas Y por él Todas las cosas Subsisten Por eso Él es el primogénito De la creación Porque tú No levantas Un edificio Sin antes Poner el fundamento Tú quitas El fundamento Se cae el edificio No sé Me explicando Y si él es el principio De la creación Y él Desaparece Con él Todo lo que él sustenta Se va al suelo No quites a Jesús De tu vida Él es el principio Y él es el que Y el fin Mira lo que dice En el verso 18 Y él es la cabeza Del cuerpo Que es la iglesia Él Que es el principio El primogénito De entre los muertos Para que en todo Tenga la preeminencia Por eso es que En la venida Del Señor Los muertos En Cristo Resucitarán ¿Qué? ¿Resucitarán ¿Qué? Primero Él es el primogénito De la creación Curioso Él es el primogénito De los muertos Él es el primero Que murió Para luego Todos ser salvos Por la muerte Que él Tuvo en la cruz Del Calvario Como acto De redención Nuestra Romanos 8 28 Él es el primogénito De la familia Dice así Y sabemos que A los que aman A Dios Todas las cosas Les ayudan a bien ¿Cuántos dicen Amén a eso? Esto es a los que Conforme a su propósito Son llamados Porque a los que Antes conoció También los predestinó Ojo Como los conoció Los predestinó Si no, no Para que fuesen Hechos conforme A la imagen De su hijo Para que él Sea el primogénito Entre muchos Hermanos De hecho Él es el primogénito De María Lo dice la escritura Y habiendo dado a luz A su primogénito Él es el primero Ojo acá El primero Entre muchos Hermanos Él tiene la Preeminencia En todo ¿Qué es lo que Está diciendo? Es en todo ¿Quién va primero? A ver ¿En todo ¿Quién va primero? En todo ¿Quién va primero? De nuevo fuerte Si no, no estás aprendiendo A ver En todo ¿Quién va primero? Jesús ¿Quién es primero En la semana? Bendito Dios Estás aquí Él no es lunes Él es domingo Él es el primogénito Entre los Hermanos Hebreos 1.5 Porque ¿A cuál De los ángeles Dijo Dios Jamás Mi hijo eres tú Yo te he engendrado Hoy Y otra vez Yo seré A él Padre Y él me será A mi hijo Y otra vez Cuando introduce Al primogénito En el mundo Esto está glorioso Dice Adórenle Todos los ángeles De Dios Por eso Cuando Jesús Entra a Jerusalén Le dicen Dile a tus discípulos Que se callen Él dijo Si ellos se callan Las piedras Cantarán Porque cuando Entró Como no van a cantar Las piedras Si reconocen Al primogénito De la creación Dice mira Adoremosle Cuando entre ¿Por qué? Porque en él Existimos En él Subsistimos Y sin él Dejamos de ser Por eso es que La creación Gime Por eso es que La creación Adora y alaba a Dios Por eso es que Jesús dice Si ustedes se callan Las piedras Van a cantar Yujo Cuando se trata De adorar No te calles Adoralo No vaya a ser Que una piedra Te enseñe Como es la onda Otra vez Cuando introduce Al primogénito En el mundo Dice adórenle Todos los ángeles Ciertamente De los ángeles Dice el que hace A sus ángeles Espíritus Y a sus ministros Llamas de fuego Más del hijo Dices tu trono Oh Dios Por el siglo Del siglo Cetro de equidad Es el cetro De tu reino Has amado La justicia Y aborrecido La maldad Por lo cual Te ungió Dios El Dios tuyo Con óleo De alegría Más que a tus Compañeros Dí conmigo Óleo de alegría Dí conmigo Unción Que trae gozo Dí conmigo Aceite de gozo Señor Dame la unción De gozo Y alegría Apocalipsis 1 5 dice Y de Jesucristo El testigo fiel El primogénito De entre los muertos El soberano De los reyes De la tierra Primogénito 1 Corintios 15 20 Esto se pone Hermoso Más ahora Cristo Ha resucitado ¿Cuántos creen Que resucitó? De los muertos Primicia De los que durmieron Es hecho Ahora comprendemos Porque es El primogénito Entre los muertos Y el primogénito De la resurrección Por cuanto La muerte Entró por un hombre También por un hombre La resurrección De los muertos Porque así como En Adán Todos mueren También en Cristo Todos Serán vivificados Pero cada uno En su debido orden Cristo Las primicias Luego Los que son De Cristo En su venida Los muertos En Cristo Resucitarán ¿Qué? Pero no Si Cristo No resucitó Él es la primicia De la resurrección Y quiero contarte Esto Cuando Jesús Muere En la cruz Del Calvario Ese día A esa misma Hora Están Sacrificando Un cordero Fuera de Jerusalén Lo sacan Y lo sacrifican Justo en el momento En que el sumo Sacerdote Sacrificaba Un cordero Jesús Moría Como el cordero De Dios En la cruz A los Al tercer día El sacerdote Llegaba Y pongan atención A esto En su economía Y él arrancaba Los primeros Vástagos Del trigo Lo sacaba De la tierra Las primicias Y hacía Lo que se llama Una ofrenda Mesida Él agarraba El trigo Del pueblo Y lo presentaba A Dios Las primicias Que la tierra Da Son tuyas Señor Y adoraba En el momento Que él arranca El trigo De la tierra Y lo presenta Jesús se levanta Entre los muertos Primicia De la resurrección Para un día Para un día Toda su cosecha Todo este trigo También resucite En Cristo Jesús Cuando él Venga a recoger Su trigo ¿Me estoy explicando? Entonces por eso Los muertos En Cristo Resucitarán Primero Digamos que Las primicias De los hombres Haciendo Habiendo Siendo Jesús La primicia De la resurrección Completa ¿Me estoy explicando? Pero ellos Nosotros Resucitaremos Primero Luego el resto Porque si es una cosecha Las primicias De la resurrección Colosenses 2.9 Porque en él Habita Dice Corporalmente En su cuerpo Toda la plenitud De la deidad Y vosotros Estáis completos En él Que es la cabeza De todo Principado Y potestad Por más principados Y potestades Que existan Por más reyes Que existan Ojo De nuevo El mismo concepto Levanta las manos Y conmigo Jesús Es el alfa Y la omega El principio Y el fin El rey De reyes Señor De señores Porque Jesús Es primero Espero que te haya gustado Este video Y que haya sido De mucha edificación Para tu vida Compártelo Para que también Puedas bendecir A muchas más Personas Deja tu like Y suscríbete A nuestro canal De YouTube Para que no te pierdas De ninguno De nuestro contenido Especial Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete Y suscríbete